Hola, muy buenas a todos, soy JuanCot24, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que tenía pensado hacer hace muchísimo tiempo, pero bueno, pues por distintas circunstancias no he podido hacerlo. Y hoy he encontrado el día, el momento, y vamos a ello. Bueno, es un pequeño tutorial para aquellos que se hayan iniciado en el Call of Duty, en este caso en Call of Duty Black Ops 2, ya que va a ser para este juego el tutorial. Pues bueno, tutorial, yo lo llamaría pues guía de inicio, ¿no? Y también espero ayudar a los que sean más avanzados, ¿vale? Compartiendo, bueno, yo antes quiero aclarar, yo no soy aquí ningún dios en este juego, pero bueno, sí que tengo alguna experiencia que otra de jugar a otro Call of Duty, o bueno, de jugar a este, de jugar competitivo, bueno, o sea que sé manejarme, sé moverme por Black Ops 2, ¿vale? Si es vuestra pregunta, y creo que puedo compartir mucho, ¿vale? Con vosotros. Así que vamos a empezar, vamos a... va a haber tres puntos en este tutorial. El primero va a ser la clase, el segundo las rachas y el tercero técnicas, ¿vale? Vamos por el primero y ya vamos explicando las que vienen luego. Bien, en el primer punto, las clases, voy a enseñaros mis clases, ¿vale? Bueno, quizás encontréis alguna clase con un nombre un poco raro, pero bueno, no sé por qué encontré gracioso llamarle así, ¿vale? Vamos a empezar por abajo. Aquí tengo la Peacepeaker, que bueno, como podéis ver puse el nombre Peace, porque me dio un poco de pereza escribir Keeper. Y bueno, básicamente es Peacepeaker, con silenciador desenfundado, que es un accesorio que me encanta, porque es que ganas muchísimo tiempo en uno contra uno. Es como Prestidigitación de Modern Warfare 3. Muy esencial, lo considero. Secundaria, que no suelo llevar nunca. Granada de fragmentación, conmoción... Y bueno, mis tres ventajas casi predeterminadas en una clase. Chaleco Antibalas, dureza y destreza, ¿vale? Vamos por aquí, es que si no nunca acabamos. La Fal, un arma también que considero muy importante en las distancias lejanas, muy mortal. Bueno, mi clase de Troll, para buscar y destruir, creo que no hace falta que enseñe nada de esto. Viola Gallos, bueno, no sé por qué puse este nombre, no lo recuerdo. Pero bueno, básicamente es mi clase más mortífera, más cheta, ¿no? La MSMC, que es para mí el subfusil mejor del juego, sin duda. Si acaso una que le puede plantar cara es la PW, por su grandísimo cargador. Pero bueno, la MSMC es muy mortífera, totalmente recomendada. Yo la tengo con desenfundado, como ya os he dicho, un accesorio esencial en los uno contra uno. Cañón largo y cargador ampliado, para conseguir 42 balas, si no recuerdo mal, ¿vale? Y ya os digo, en mis tres ventajas casi predeterminadas. Aquí no tengo secundaria, fragmentación, tirador principal para llevar ese tercer accesorio, que es el cargador ampliado en este caso. Y bueno, mi clase fusil, mi clase de arma larga, predeterminada, si acaso la FAL la uso para cuando no me va muy bien la M8. Pero la M8 para mí es el mejor arma larga, el mejor de lejos, sin duda. Y la llevo con tirador principal, llevo mira reflex, desenfundado y culata ajustable para moverme más rápido cuando a puntos. Esto es lo que viene siendo cazador en modo World Warfare 3. Como ya veis, mis tres accesorios, granada y conmoción, ¿vale? Mi clase de sniper, ya sabéis, el DSR-50, que es un francotirador que casi ni hace hitmarkers, con balas blindadas y CPU balística, que es para que no se mueva demasiado la mira, aunque si sois quickscoper, pues os recomiendo cargador ampliado, ¿de acuerdo? O sea, perdón, cargador doble, cargador rápido, quiero decir. Imprescindible secundaria, ¿vale? La vais a necesitar. Y bueno, mis tres ventajas predeterminadas, granada y conmoción. Esta vez, dos de conmoción. Bueno, Sandy Warrage, que bueno, esto es... Esta sí que me acuerdo por qué la puse así. Bueno, antes en modo Warfare 2, la escopeta, la Spaz 12, no eras tan guarro como lo eres ahora aquí en Black Ops 2 cuando llevas la escopeta. Por eso puse Sandy Warrage, ¿vale? Es un pequeño chiste que no todos entienden. Sandy Ravage es un youtuber que a mí me encanta, que usa la escopeta muy bien. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo de sus vídeos. Y bueno, yo puse aquí Warrage porque aquí normalmente los que usan escopeta son los guarros, ¿vale? O sea, no es por meterme con nadie, pero normalmente suelen ser un poquillo guarros, ¿vale? Y bueno, la escopeta, ahora cuando me tocan mucho los huevos, pues esta es mi clase guarra predeterminada, que es la escopeta. Cañón largo. Mira, láser para disparar desde la cadera. RPG. Y ahora desde PM para ser el máximo guarro posible. Pero ya os digo, esa clase la uso muy poco, por suerte. La PW, ya os he dicho, un pedazo de su fusil con un grandísimo cargador. Cañón largo y desenfundado. Y aquí sí que tengo máscara táctica para que no me afecten las aturdidoras y o cegadoras. Y bueno, y cargas de choque y demás. A94, ahí bueno, un pequeño chistaco en la inscripción de la clase, ¿no? La A94, que es un fusil medianamente bueno. Que bueno, últimamente no lo estoy usando mucho, si os soy sincero. Pero bueno, está muy bien. Y la MSMC-2, que bueno, esta clase normalmente la uso para ponerme otras armas. Si sois más de ligeras, pues bueno, la que más os recomiendo es la Hammer o la LSAT. La LSAT es donde, como podéis ver, tengo más nivel. Nivel 14. Es la que más he usado, pero ya os digo, ligeras muy poco uso en este juego. Vamos con las rachas de punto. Como podéis ver, pues aquí uso mi racha más normal ahora mismo. No sé, a lo mejor en otro momento pues me pongo otra. Pero la que llevo actualmente es el VSAT, el sistema PEM y el Enjambri. Os voy a explicar por qué. El VSAT esencial. Para mí mi racha casi favorita, ¿vale? Casi favorita porque, bueno, es muy importante saber la localización exacta de los enemigos. Y esta racha te lo da todo. Te lo da todo. Además, cuando tus compañeros matan, te dan puntos de asistencia que vienen muy bien. Y hablando de puntos de asistencia, para eso sirve el PM. Porque cada muerte que hagan tus compañeros de equipo a los rivales, te contarán en tu racha, ¿de acuerdo? Y por eso me pongo el PM básicamente. Que M estos dos, estas dos rachas, me ayudan a conseguir el Enjambre. Que ya luego es con la racha con la que se abusa, ¿no? Y bueno, también hay otras combinaciones. Como por ejemplo, os voy a enseñar que es el UAV. El helicóptero, que es una racha que usaba hace muchísimo tiempo. Y el Warhawk. Una racha que viene muy bien. El UAV te da asistencias. Te da la ayuda de saber dónde están los enemigos. No tan bien como el VSAT. Pero bueno, te lo señala en el mapa. El helicóptero suele matar muchísimo. Solo que en estos últimos parches lo han deschetado un poco. Y el Warhawk, bueno, ya para abusar un poco, ¿no? Y otra racha que es la última, que es para aquellos que sean un poco más arriesgados. El VSAT, el Warhawk y el Lodestar. Es una racha que yo básicamente he usado durante todo el juego. Es mi racha... la racha que más he usado, ¿no? Sin duda. Solo que ahora, bueno, la tengo distinta. La primera técnica que os mostraré es el Dropshot. El cual es imprescindible hacerlo con la configuración de botones táctica. Para en vez de agacharte, o en este caso tumbarte al suelo con el círculo, hacerlo con el joystick derecho para adentro. Como vais a ver, el Dropshot es decisivo en los uno contra uno. Y es disparar y tumbarte al suelo. Otra técnica mortal en los uno contra uno, pero muy complicada de ejecutar, son los Jumpshot. Que es disparar mientras saltas pulsando la X. Para hacer esta técnica bien es preciso el uso de Scoof. Que es un mando personalizado con los controles más accesibles. Yo, por ejemplo, no lo uso. A esta técnica le llamo el hasta ahora y no es ninguna tontería. Es dejar a un enemigo a medias, desaparecer y volver a aparecer para ejecutarlo. Es una técnica que viene siendo mortal en algunas circunstancias. Si os ha gustado o os ha servido, recordad darle me gusta, no cuesta nada. Si os ha encantado, darle a favoritos para tenerlo ahí accesible para cuando lo queráis ver. Ya sabéis, suscribiros si queréis más contenido como este. Y recordad, a los 100 likes hago otro episodio. Ahora os dejo con esa canción que os encanta, yo lo sé. Suscríbete, dale a like y favoritos.